Este fin de semana regresaron las acciones a la liga de Tochito Bandera, de esta forma se abrió la jornada de la semana 5 del segundo torneo de la especialidad. Los partidos se realizaron en la unidad deportiva El Tequio, específicamente en el campo que rodea la pista de Tartán a un costado de la alberca. El sábado jugaron los hombres y las féminas fueron las encargadas de seguir con las acciones el domingo a partir de las 9 de la mañana. Las actuales campeonas, las vaqueritas, buscaron imponerse a las espartanas, quienes sufrieron la baja de una de sus jugadoras por lesión. Por otra parte, las líderes del certamen, Leonas, enfrentaron a Valkirias y al término de los cotejos, los hombres reanudaron las acciones. Para MBM Deportes, Jair Toledo.